Venga pues, cuartos de final, bienvenidos a la liguilla del fútbol mexicano y Santos Laguna enfrenta a los rayados del Monterrey en el TCM Partidazo señores, aquí hay mucha rivalidad entre estos dos equipos Santos viene bien después de un gran repechaje contra Querétaro, llegando 5 a 0 Y Monterrey que a veces puede ser un equipo gitano, no sabemos que podemos esperar del equipo de Monterrey Va a ser una gran eliminatoria, y aquí ya hay una jugada que se va a revisar en el VAR, tan rápido Y acá puede haber hasta una tarjeta roja para un jugador de Santos que... Ay, gorrearán, no sé si es para roja, no sé si es para roja hablando con la playera Hablando sin ninguna playera, creo que... Ah, dos amarillas, de la que se salvó Santos aquí Porque los árbitros regularmente siempre marcan en contra, ¿no? El VAR siempre ha desfavorecido a Santos Y ya gorrearán que no reclame, se salvó de que no lo expulsaran Ahí viene el mudo, el mudo tiene al otro lado a Diego, el mudo la quiere hacer solo ¡El mudo, el mudo! Ay, cabrón, pinche mudo, la cruzó de más La cruzó de más el mudo, se quiso comer solo el pastel, el mudo Aguirre Porque tenía a Valdés por izquierda y tenía a Otero por derecha Y se la quiso comer todo el mudo Ay, mudo, se quedó muy cerca Santos del primero, ¿eh? Allá viene el centro manchón penal, ¿quién remata? Por arriba la defensa de Monterrey Y el balón le cayó a Omar Campos, Omar Campos en tres cuartos de cancha Quiere driblar Y no pasó a Miguel Ayun La recuperó otra vez la vecía y acá viene Santos Laguna en tres cuartos de cancha El balón para el mudo ¡El mudo tiene buen pase! Para Otero le dio atrás Pero hacia adelante, mudo ¡Callardo le tiró! ¡Acevedo soltó! ¡El remate! El remate de Vincent Jansen y cayó el primero de Monterrey Uno por cero Error fatal, tremendo, horrible de Acevedo Uy, las críticas que le van a llevar a Acevedo, ¿eh? Las críticas que le van a llevar a Acevedo Disparo desde muy lejos Acevedo ataca muy mal el balón Le pega con la espinilla, ¿quién sabe cómo? Y Vincent Jansen muy vivo Estando ahí para llegar y anotar El primero de rayado Jansen sin estar en fuera de lugar ¡Ay, Acevedo! ¡Dios mío, Acevedo! Ayrton tocó bien para Diego Valdés ¡Valdés, para el mudo! ¡El mudo! ¡El mudo! ¡El mudo cayó dentro del área penal! ¡Eso es penal, señor! ¿No marcas penal? ¿No marcas penal? Bueno, hay que revisarla Al menos revísenla, ¿no? También no confío mucho en el mudo Se me hace que no... O sea, por la emoción Yo digo que es penal Pero también el mudo Y le faltó ahí a Gallas, a Aguirre, ¿eh? Pero igual y todavía no se para la jugada Todavía pueden revisarla A ver, Campos tiene espacio No, no te animes ¡Campos! ¡Dalecos Campos al poste! ¡Al poste Campos! ¡Dios mío, Campos! Si la metía, se tenía que acabar La eliminatoria Nos vamos de los cuartos de final Directo a la final Y le dan el campeonato a Santos Y yo diciéndole No te animes, Campos ¡Y madre! Valdés ¡Manda el centro! ¡Segundo poste! ¡El remote al poste! ¡No puede ser, Otero! ¡El poste! Está cerca, Santos Ya lo merece Orrantia va por derecha Manda el centro Segundo poste Sale Hugo González Ya lo merece, Santos Tomar Apareció bien el mudo El mudo se dio media vuelta El mudo de zurda Por arriba Estiro de esquina Santos se está agobiando Allá, rayados Lo merece Ya lo merece Santos Al minuto 33 Seguimos 1 por 0 Adelante Monterrey Tocó muy bien para Jesús Gallardo Gallardo ¡Qué buena Jansen! ¡Qué buena para Maxi! ¡Varrida! ¡Goo! Se acabó el primer tiempo Santos está en desventaja 1 por 0 Ante Monterrey En esta ida de los cuartos de final ¡Ay, nanita! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil escenario para Santos! Venga, segundo tiempo Santos a buscar el gol Sí o sí A buscar un gol Porque el 1 a 0 Sería lapidario para Santos Pero lapidario en serio Con este resultado Santos tendría que hacer dos De visita Y nunca ha notado más de un gol Al menos en este torneo No lo hizo Alan para Ayrton Preciado dentro del área ¡Preciado! Le pegó muy mal Preciado Le pegó muy mal Pero mal 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 ¡Ay, preciado! ¡Qué buen pase de Cervantes Le había puesto ahí! ¡Qué buen balón para Layun! Layun entra al área Layun Por derecha Layun ¡Manda buen centro! ¡Buen centro! El balón todavía lo tiene Rayados Ojo que tiene Maximeza la pelota Llega por izquierda ¡Maximeza! ¡El disparo va por fuera! ¡Qué buen pase para el Mudo Dentro del área El Mudo El Mudo tiene media vuelta ¡El Mudo gol! ¡Gol! 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 ¡Golazo del Mudo Aguirre! El Mudo por fin Pudo disparar El Mudo Se abrió el mar Para el Mudo Aguirre Se dio una tremenda Media vuelta Y Santos Laguna Lo empata Uno por uno A los rayados Del Monterrey En el estadio Del TCM Golazo del Mudo Aguirre Anotó dos ante Querétaro Tiene que meter Otro más Santos Bueno Primer objetivo hecho En el partido Empatar a Monterrey A como diga el lugar Ahora hay que tomar Ventaja Porque Santos Debe de ir con ventaja A Monterrey Gran movimiento Que le hace el Mudo Primero Otero lo responde Y el Mudo Apuesta a eso Porque tiene a un defensor Delante de él Y apuesta que el balón Le puede pasar Por entre las piernas Es una genialidad También el Mudo Además de que Cruza muy bien El Jura Que le va a pasar Por entre las piernas A Mora Así le sale El disparo Cruzado Uno a uno Santos Tiene vida En la eliminatoria Tiene vida Santos Balón para Santos Dentro del área Ojo que acá puede ser Se le escapó El balón a Diego Diego Valdés Ya acá viene otra vez Ayrton Preciado Ayrton dentro del área Ayrton hace la bicicleta Ayrton engancha Manda el centro Ahora segundo poste El remate entre Centro Quien la tiene ahí A todo mundo Se le pasó Y no pudo definir Ningún jugador de Santos Ahora viene la contra De Monterrey Cuidado que se viene la contra Cuidado que se viene la contra Que bien Horrante a despejar Cuidado Porque se venía la contra De Monterrey Yo, yo, yo Entre Valdez y quien Victoria que haya sangre Entre Valdez y Gallardo Ahí se prendieron Ah que bien Se quitó Gorrerán A un defensor de Monterrey No del centro El remate El mudo El remate Gol De Santos Gol de la bestia Gol de la bestia Otra vez Dios Nos mandó a la bestia Y no es la del apocalipsis Aunque parece que va a llover En la comarca lagunera Pero no es el apocalipsis Aún es la bestia de Ecuador La bestia Ayrton preciado Remató con furia Con potencia En el área de Monterrey Santos lo gana 2 a 1 Santos lo gana 2 a 1 Esto pinta mejor Para el equipo de los guerreros En estos cuartos de final Dice Ayrton Yo no me he ido Yo me quedo Yo meto el segundo 2 a 1 Ventaja para Santos Que bien Se quitó Gorriarán Al defensor de Monterrey Por derecha Manda el centro El mudo ahí se quedó cerca El balón queda muerto Dentro del área chica Y llega Ayrton preciado Para fusilar a Hugo González Santos ya lo gana 1 por 0 No hay mano de nadie Entre el mudo Y César Montes Van y compiten muy bien Por el balón De hecho Montes Le deja el balón muerto Ayrton preciado No hay ninguna falta Santos lo gana 2 a 1 Señores Santos lo gana 2 a 1 Tiene ventaja Al momento Sí, sí, sí Falló Estaba solo No se lo esperaba Tampoco Rogelio No se lo esperaba La parcialidad de Monterrey Está que sufre En la tribuna del TCM Hubo dos fintas ahí Muy buenas Primero finta Rogelio Y luego finta Poncho Y luego entra Gallardo Con todo Pero Torres Bien lo aguantó Ahí Se acaba el partido Tremenda ventaja Para Santos Lo estaba perdiendo 1 a 0 Por eso es positivo El resultado 2 a 1 Ventaja Para el equipo Santista Está abierta La eliminatoria Está abierta Híjole Está abierta La eliminatoria A ver qué pasa A ver qué pasa Se apagaran las luces Del TCM Ojalá y vuelva a haber partido Ahí Ojalá y vuelva a haber partido Gracias por darle like Por comenten Comenten Qué les pareció el encuentro Y comenten Si Santos va a avanzar O ahí se va a quedar Si Rayados va a avanzar O ahí se va a quedar Gracias por compartir Por estar Por existir Nos vemos Hasta la próxima Feliz Feliz tiempo de liguilla Feliz semana De cuartos de final Hasta la próxima Chau chau